Bueno, vamos a entrar aquí a las mujeres de humo, cocina tradicional. Y vemos cómo están trabajando, haciendo la tortilla. Amigo, buenos días. ¿Cansado, no? Pues, pesadón. Con una cubeta de estas llena, ¿como cuántas tortillas salen? Ah, sí, como unos 10 kilos más o menos, unos 10 kilos. ¿Ya ha cocido? Ya ha cocido, sí. ¿Y el proceso ya está aquí prácticamente? Sí, si gustan, mira, hasta allá en el fondo hay este proceso de mixtamalización, cómo se hace la masa, se viene aquí, se procesan bojoles y lo que son tortillas. Son tortillas. Ah, perfecto. ¿Cómo estás? Yo con frío, ¿eh? Ya llegó la copa. ¿Cómo está el corazón? Y aquí son los cintinas. Todo ya lo de las beberas. Estos son los bojoles. Estos son los bojoles, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué están hechos normalmente? O sea, ¿de qué están rellenos? Manteca. Manteca y sal nada más. ¿Y por qué tienen sabor tan especial? ¿De qué consideran? Pues, como tiene manteca y sal, eso le hace sabor, le da sabor. Y luego rellenando con queso, con pollo. Bueno, muchas gracias. Todo hecho a mano. Aquí por gente que son de los grandes valores, no solo de la cultura de Totonaca, sino de la cultura mexicana, nuestra cocina. Y acá ya está la última parte, que es la preparación. Y como ven, pues hasta re alegres. Ahorita se cayeron tantito, pero hasta contentos preparando la comida, por eso sabe tan rico. ¿Y de qué lo rellenan? Gracias. Queso y chorizo. Miren. Me toca la parte más difícil. Bueno, le voy a tomar uno de estos. Vamos a probar, miren, este es el que me voy a comer. Uy, son una delicia. Todo esto, es increíble. Y ya los compañeros de Indio Rocks que nos están aquí apoyando y colaborando también. Vieron a conocer a las mujeres de humo. Allá le fue a conocer el maestro Jorge Caballero, uno de los periodistas que ha ayudado a la difusión de todo lo que ocurre siempre en cumbrecajero. Bueno, voy a seguir comentando.